Yo lo que te diría, no he escuchado la declaración del senador, si la declaración es como lo dices, lo único que tendría que decir es que lamento mucho, digamos, la mirada tan cortita para aventarse una declaración cuando es obvio cómo está invadida de anuncios la ciudad y la contaminación y el desprecio que la ciudadanía tiene por esta cantidad de anuncios en el municipio.